Adelante, Carlos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a los conversatorios organizados por, en el marco del Seminario de Educación e Interculturalidad, del posgrado de Pedagogía IELISUE, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Hoy hablaremos de historia con nuestro invitado, investigador y colega del IZUE, el doctor Gerardo Martínez Hernández, que presenta una conferencia titulada Los Hospitales de Indios en la Nueva España, un espacio para el diálogo de saberes. Gerardo Martínez es doctor en historia por la Universidad de Salamanca, en España. Actualmente se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el IZUE de la UNAM, y como profesor del Departamento de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. También es profesor y tutor en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de salud de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor del libro La Medicina en la Nueva España, siglos XVI y XVII, y de diversos artículos y capítulos del libro. Ha coordinado diversos proyectos de investigación, entre los que sobresalen los médicos de la Real Universidad de México en la Sociedad Nuevo Hispana, siglos XVI al XVIII, y ciencias, sociedad y universidad en la Nueva España. Las líneas de investigación que desarrolla son historia moderna de la universidad, de la ciencia y de la medicina. Bueno, como les comentaba, hoy hablaremos de historia y trataremos de hablar de un argumento que nos interesa en el campo de la investigación intercultural, que es el diálogo de saberes. El diálogo de saberes es una de las dimensiones fundamentales de la investigación intercultural. Ahora, implica el estudio de los así llamados saberes y pedagogías otras, así como el análisis de los diversos obstáculos estructurales que aún hoy impiden el diálogo, con el propósito de superarlos y garantizar las mejores condiciones para el reconocimiento del pluralismo. En este contexto, consideramos también relevante reflexionar sobre aquellos momentos y espacios que podríamos definir más localizados y especializados, donde, a pesar de las condiciones adversas y a menudo trágicas de la dominación cultural, pueden surgir ejemplos de interfecundación epistémica y cultural, como es el caso de los hospitales de indios. Bueno, sin más preámbulos, antes de ceder la palabra al doctor Martínez, les comento que nos acompañan la doctora Marion Lloyd y la doctora Ana Laura Gallardo, también colegas del ISUE y docentes del Seminario de Educación Intercultural, y nos acompañan también las alumnas y los alumnos del mismo seminario. Bueno, bienvenido Gerardo y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues el agradecimiento de regreso a ustedes por invitarme esta mañana a hablar de estos temas de interculturalidad, ya lo ha señalado el doctor Carlos Rosa. Vamos a hacer un retroceso en el tiempo de cinco siglos. Vamos a hablar principalmente del siglo XVI, para no desviarnos tanto del tema, porque me ha costado mucho trabajo sintetizar la información. Es una etapa en la historia de este país muy compleja. Yo todavía ya me estaba rompiendo la cabeza qué pongo y qué no. Entonces trataré de no desviarme mucho del tema, porque en serio la sociedad pongo hispana del XVI tiene diversas ramificaciones. Me voy a centrar en dos temas principalmente, que son pues la asimilación de las poblaciones indígenas a través de los hospitales, como un modo de convivencia social o de sometimiento, como quiera verse, a través de una institución como es el Hospital de Santa Fe de la Laguna, perdón, de Santa Fe de México. Y más adelante voy a hablar sobre el Hospital Real de Naturales, fundado a mitad del siglo XVI, en donde ya veremos pues más el proceso de mestizaje, por decirlo así, del conocimiento médico que se da al interior de estos recintos, ¿no? Entonces voy a hablar sobre todo de estas dos instituciones vinculadas al tema del cuidado y reservación y socialización con la población indígena, ¿no? Después de la conquista. Entonces voy a compartir una pantalla para irnos guiando en esta sesión del día de hoy. Bueno, ya está, ¿verdad? Está en pantalla. Bueno, así se ha titulado la charla del día de hoy, Hospitales de Indios en la Nueva España, un espacio para los diálogos interculturales. Primero quisiera hacer la acotación de por qué es importante atender en esta época a los hospitales, por qué es necesario hacer un análisis a profundidad de estas instituciones, ¿no? Primero hay que quitarnos la idea de lo que ahora concebimos como un hospital, como un centro de atención médica sobre todo, ¿no? El hospital de aquella época, del Renacimiento, para citarnos cronológicamente, siglo XV, XVI, está pasando por una etapa de transformación radical, igual que se está transitando del mundo medieval al mundo moderno. Bueno, pues esto va a reflejarse en distintas instituciones y los hospitales no van a ser la excepción, ¿no? Entonces, no hace mucho en España se han publicado diversos estudios sobre la importancia de estudiar los hospitales. Me pareció que esta cita que muestro refleja precisamente una de las principales, de los principales motivos por los que hay que voltear a verlos también aquí en la Nueva España, ¿no? Porque desde la Edad Media estos lugares han sido importantes en la configuración de los espacios, ¿no? Espacios, como bien dice aquí Joseph Comel, espacios urbanos, sociales, culturales, económicos y políticos que son piezas clave para la reproducción de la propiedad de comunidad o de ciudad. Por este motivo, algunas disciplinas, en este caso la historia, nos hemos abocado a su estudio, ¿no? Porque consideramos que estos lugares son un espacio donde se puede ver la naturaleza de estos establecimientos y desde ellos se pueden ver las relaciones que van conformando ya sea el propio lugar como el hospital y sus alrededores. Vamos a ver que en el caso de la Nueva España un hospital va a conllevar una nueva dinámica social en el lugar en el que se implanta esta institución. Primero, lo que decía hace un momento, hay que perder de vista entonces estas instituciones en la época actual, no nos sirve esta definición de hospital del siglo XX-XI para atender las instalaciones hospitalarias de aquellos siglos, ¿no? Vamos a ver que etimológicamente hospital viene del latino hospital que hace referencia al huésped, al hospitalario, ¿no? Y que según el diccionario de la lengua española, pues tiene estas dos connotaciones. El actual, que es el establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, y en donde también se practica la investigación y la docencia médica. Y la segunda acepción que tiene que ver más con esta definición histórica de la que estamos hablando, ¿no? Una casa que servía para acoger pobres y peregrinos. Aquí ya vemos un cambio radical en este concepto de hospital entre los siglos XX-XXI y el XV, la época moderna. En otra definición, bueno, también hace referencia a que es una habitación, una casa para huéspedes que fue introducida por los monjes de Cluny para designar albergues de peregrinos del Camino de Santiago. O sea, lo que hace un momento deseamos, también sirve para el acogimiento de estas personas desamparadas o para estas personas que van en peregrinación a lugares sagrados, ¿no? En el mundo católico, en el mundo cristiano. Entonces, no solamente en España se extienden estos hospitales, de hecho, el más antiguo, el Hotel de Dios, que fue fundado en el 651 por el obispo Landerico en París y que sigue en funciones, se considera el hospital más antiguo, ¿no? Más tarde, en el siglo XI, van a surgir las órdenes hospitalarias, estas grandes congregaciones de origen religioso que se van a dedicar a la construcción de hospitales a lo largo de los caminos de peregrinación, ¿no? Y, obviamente, el camino por excelencia en el mundo cristiano es el camino hacia Jerusalén y coincide que estos caminos de peregrinación, pues, también son los grandes caminos de la circulación de materias primas que se traen de Asia, ¿no? O sea, no es coincidencia que estas fundaciones hospitalarias surjan a las orillas de los caminos por donde se hace el gran comercio del mundo en ese momento, bueno, en el mundo occidental, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esto porque aquí vamos a ver esta primera conexión entre el hospital con otros intereses que están alrededor de su fundación son, como vimos, pues, también lugares de hospedería o hospedería para caminantes que pueden pasar por peregrinos o bien pueden ser comerciantes pero atendiendo más más particular, de manera particular el caso de los hospitales en España que van a ser, obviamente, los modelos que posteriormente van a trasladarse al Virreinato de la Nueva España tenemos esta definición que hace Sebastián de Covarrubias él escribió un primer diccionario digámoslo de esa manera de la lengua castellana en el año 1611 y tenemos esta definición que hace él de hospital habla de la variedad de hospitales que hay o sea, nosotros ahora conocemos hospitales dedicados a especialidades hospitales, hospitales generales en donde se pueden atender cualquier tipo de padecimiento pero hay otros en los que uno requiere, si requiere atención especial pues tiene que ir allí, ¿no? como los de carcerología los de enfermedades respiratorias etcétera bueno, en la época también existían este tipo de especialidades pero de otra manera, ¿no? había unos entrados en ciertas enfermedades como la cura de calenturas, heridas el mal francés que es el llamado morbo gálico o bubas que es como se conocía la sífilis de dementes que también van a ser muy importantes durante el siglo XV de niños abandonados niños expósitos pues que son como casas cuna y hay otros dedicados a enfermedades como las de San Lázaro las de San Roque dedicada a San Lázaro a los a los a los leprosos y hay otros por ejemplo pues dependiendo de quién haya sido el fundador si fue una orden si fue un obispo como esta que nos señala aquí la orden de caballero de Santiago o los hospitales de San Juan ¿no? y nos dice que en España pues a pesar por muy pequeña que sea la la localidad no falta hospital en España ¿no? que ayude a atender estas deficiencias del sistema social que son muchas en esa época ¿no? de hacerse cargo de aquellos olvidados por por la sociedad por las familias y que van a estar muy vinculados obviamente al sentimiento cristiano sobre todo desde el punto de vista de la caridad para atender a los más desprotegidos de la sociedad en ese momento en España pues para hacer mención de los hospitales generales los más importantes de la época que estamos tratando de abordar bueno están estos que se fundan entre el siglo XV y el XVI son lugares obviamente como pueden ver fundados en ciudades importantes el hospital sobre todo es un fenómeno urbano ¿no? a pesar de que puede haber hospitales menores en algunas localidades alejadas pero aquí damos ejemplo de los que sobresalían en estos siglos ¿no? el de Santa Cruz en Barcelona fundado en 1401 de los pobres inocentes dedicado como habíamos visto a los dementes a los locos fundado en una ciudad muy importante Valencia que es pues una ciudad comercial que mira hacia el Mediterráneo el hospital del estudio en la Universidad Salamanca dedicado a la comunidad de la universidad a estudiantes a a catedráticos también sirve como lugar de prácticas docentes para la facultad de medicina de esa universidad otro el hospital de la Antenzana en Alcalá otra ciudad universitaria importante en la época el hospital de las cinco llagas que va a ser muy importante porque va a funcionar como modelo del primer hospital fundado en la Nueva España que es el hospital de Jesús ¿no? y otro obviamente el hospital de la resurrección en Valladolid igual durante mucho tiempo sede de la cancillería ¿no? donde los reyes despachaban asuntos muy importantes y también sede de una universidad muy importante ¿no? una de las más antiguas en España y también del mundo occidental entonces tenemos estos ejemplos pero lo que sí quiero hacer hincapié es que a pesar de que vienen estos modelos que se traen de España de la península que también hay otros en el resto de Europa como hemos visto se extienden hasta la Tierra Santa pues cuando se trasplanta esta institución a la Nueva España va a cambiar radicalmente ¿no? no son las mismas circunstancias que presentan el viejo en comparación con el Nuevo Mundo ¿no? entonces vamos a estudiar una institución medieval que va a servir para implantar un nuevo orden en una sociedad que está naciendo ¿no? una sociedad que está completamente rota después de la Guerra de Conquista ¿no? lo que Sergei Gruszynski ha denominado la sociedad fractal y aquí me atreví a poner pues la definición de qué es esa sociedad fractal una sociedad fracturada ¿no? rota que ha sido deshecha por completo y está en un proceso de renacimiento y transición y que hace alusión a las formas sociales extrañas que surgen después de la conquista lo fractal es un término proveniente de la física y la matemática y refiere a fenómenos irregulares y o fragmentados que no pueden concebirse como una forma entera por eso una sociedad fractal es una sociedad en transición que se caracteriza por el caos la inestabilidad la heterogeneidad y la hibridez por nacer del choque de la conquista estas sociedades fractales son profundamente mutiladas la fractalidad o proceso de estructura compleja se asemeja al caos pero puede ser representado mediante facetas de formas caprichosas de la naturaleza como los cristales minerales de ese caos necesario en función de un enfrentamiento surgen formas que poco a poco habrán de ir delineando representaciones distintas de convivencia social que a su vez se asimilarán por la cultura para producir otras con más elementos de las anteriores y así hasta conseguir un continente también parece que esta definición es muy acertada para la sociedad del siglo XVI en la nueva España ¿no? es una sociedad que ha sido destruida después de la conquista y destruida hasta sus cimientos prácticamente ¿no? y sometida a un nuevo orden por distintas vías ya sea a través de la evangelización a través de la violencia a través de de la combinación de distintas formas de asimilación por parte de los conquistadores que quienes también de alguna manera resultan aculturizados ¿no? por las culturas preexistentes o por el mismo proceso que se está gestando en este en esta combinación de fragmentos culturales ¿no? es bien interesante porque aquí lo que impera es eso el caos y entonces también la emergencia para atender ese caos además hay que considerar que el poder real en España pues se está imponiendo de manera tajante desde la llegada de los reyes católicos no puede ser impuesto desde un principio en el nuevo mundo ¿no? y esto también va a ayudar a que esa sociedad no encuentre un orden de inmediato ¿no? se va a ir dando poco a poco y en este contexto pues van a surgir instituciones como vamos a ver ahorita en este caso los hospitales que van a ayudar a tratar de darle forma a esta sociedad despedazada a mí me llama la atención que y por eso creo que es importante estudiar los hospitales en esta época porque si ven estos números pues nos podemos sorprender ¿no? o sea a la par de los conventos los hospitales son las instituciones más numerosas que se implantan en los territorios de conquista ¿no? tan es así que a finales del siglo dieciocho ya había más de cien en toda la Nueva España pequeños algunos solo de nombre algunos en realidad son enfermerías anexas a los conventos pero ahorita vamos a ver que si hay un número importante de hospitales que tienen reconocimiento de distintas autoridades y que para el siglo diecisiete este número se va prácticamente a duplicar ¿no? entonces ¿por qué no estudiar a estas instituciones? porque vemos que crecen se multiplican de manera exponencial en estos dos primeros siglos posteriores a la conquista y no solo eso también como vimos en Europa habían surgido órdenes hospitalarias muy temprano también surgen órdenes hospitalarias son fundadas en territorios de América ¿no? por ejemplo en México surgen los hermanos de la caridad en el siglo dieciséis los llamados hipólitos en la segunda mitad de ese siglo muy temprano bueno a finales del siglo dieciséis llega la orden de San Juan de Dios los juaninos que también se hacen cargo de distintos hospitales una orden hospitalaria que van a tener a su cargo o hospitales importantes en todo el virreinato algunos en Ciudad de México y en el siglo diecisiete surge otra orden en la capitanía de Guatemala ¿no? la orden de los hermanos de Belén o los betlemitos aquí doy algunos nombres de los hospitales más reconocidos del siglo dieciséis ¿no? hay una relación que hace el obispo Moya de Contreras hacia el año de mis quinientos ochenta y seis si mal no recuerdo y da referencia al rey de cuáles son los hospitales que están funcionando en la Ciudad de México ¿no? porque es la sede del arzobispado y bueno yo he puesto otros hospitales que me parecen importantes ¿no? como el de Perote el de Puebla el de la señora de Consolación Acapulco porque les había dicho son hospitales ubicados en ciudades muy importantes ¿no? de estos pues vamos a atender lo que ya les comentaba al principio que son el de Indios de la Ciudad de México o el de San José de los Naturales el del hospital de Santa Fe y subrayé ahí otros dos que son hospitales de Santa Fe de la Laguna que es una copia del hospital de Santa Fe de la Ciudad de México solo que este se establece en Uchoacán las dos son fundaciones de Vasco de Quiroga y el hospital de Huastepec que no es propiamente dedicado a la población indígena pero está ubicado en un lugar que tradicionalmente era lo han dicho de alguna manera otros historiadores un jardín botánico no hay todavía esa concepción de jardín botánico de de los emperadores mexicas pero se había vuelto un lugar importante en conocimiento y manejo de plantas medicinales entonces los hipólitos como vimos que fue una orden de las que se fundó establece en 1569 un hospital ahí y va a ser realmente muy interesante el proceso de mestización o mestizaje de la medicina que se va a dar en el hospital de Huastepec por cuestiones de tiempo no voy a ahondar ya después si gustan preguntar sobre ello entonces de estos solamente los que están amarillos los que vamos a tratar ¿no? pero pues lo que decía los hospitales van a cambiar también la faz del virreinato ¿no? se van no solo a establecer en las ciudades sino también a lo largo de los caminos como vimos que también eras uno de los sentidos originales de los hospitales en Europa ¿no? entonces a la derecha arriba pueden ver uno de los hospitales que se estableció en en Veracruz en lo que hoy es en Fuerte San Juan de Ulua se alcanza a leer hospital ¿no? y obviamente es un lugar dedicado a la entrada de la población emigrante de la península hacia la Nueva España y después pues está por ejemplo el de Perote que es un paso intermedio entre Veracruz y Puebla que es un camino importante y este surgen otros hospitales como el de Acapulco que es la otra salida al comercio internacional con Asia ¿no? o como el que tenemos abajo si lo alcanzan a ver es una representación del hospital que se hace del hospital de Santa Fe que se hace cerca del año de 1550 que está situado en las faldas de la Serranía de las Cruces muy cerca de la Ciudad de México a 15 leguas de la Ciudad de México ¿no? donde actualmente está cerca el Centro Comercial Santa Fe y que va a ser muy interesante ahorita que lo abordemos perdón bueno hay que tener en cuenta otras líneas a la hora de enfrentar las fundaciones hospitalarias ¿no? José Pardo Tomás que es uno de los investigadores que mejor conoce el mundo y la medicina nuevo hispana del siglo dieciséis establece estos tres ejes ¿no? los hospitales se articulan con la sociedad a través de estos tres ejes ¿no? el primero la conquista militar y la respectiva reconstrucción de la ciudad ¿no? van a ser también a la par de las reducciones de indígenas pues una forma de agrupar a los grupos sociales en las ciudades ¿no? o en ciertos puntos de los caminos como hemos visto también van a ayudar a solventar el desequilibrio demográfico hay que acordarnos que el siglo dieciséis también se caracteriza por la caída en picada de la población indígena que está siendo constantemente atacada por enfermedades por eso que también el tercer eje dice que hay que tomar en cuenta los ataques epidémicos que son muy frecuentes que hubo tres grandes epidemias durante el siglo dieciséis que redujeron la población según se ha estimado en un noventa y cinco por ciento entre mil quinientos veintiuno año de la caída de México Tenochtitlán a finales de ese siglo dieciséis noventa y cinco por ciento entonces creo que aquí se refuerza la idea de esa sociedad factal está rota no sólo en lo material sino también en lo espiritual y en el elemento humano y por eso y esto es muy importante los hospitales van a adquirir también una connotación muy importante como lugares de conversión van a entrar entrar también a la gran empresa de llevar a cabo la conversión de los indígenas la conversión de las antiguas creencias prehispánicas a hacia la religión católica entonces hay que tener en cuenta que en esta época es más importante la salud espiritual la salud del alma que la salud física lo que importa es salvar almas salvar vidas para preparar al mundo ante un eventual apocalipsis que por ejemplo los franciscanos primera orden en llegar a Nueva España tenían como preámbulo al final del mundo y como se acaban de descubrir nuevas poblaciones indígenas no importa tanto si se salvan o no físicamente sino lo que hay que hacer es salvarlas espiritualmente y entonces los hospitales también se vuelven hospitales de curación de almas de hecho en esta representación que se presenta en un libro titulado retórica cristiana de Diego Valadez podemos ver estos dos acercamientos del lado derecho pueden ver son detalles del grabado que aparece del lado izquierdo en donde a los costados se ven estas figuras que son enfermerías enfermario en donde se atienden las enfermedades físicas para después pasar a la cura de almas que están en el centro como pueden ver las congregaciones pasar a ese mundo cristiano en donde la herejía también es considerada una enfermedad y esto va a ser algo muy importante en los hospitales de indígenas por obvia razón entonces ahora sí pasamos a el caso del hospital que les mencionaba hace un momento el hospital de Santa Fe de México uno de los primeros en establecerse en la Nueva España entre 1531 y 1532 y lo que interesa aquí es saber el sentido de este hospital vamos a ver que cada uno tiene diferentes orígenes pero este que está dedicado a los indios del centro está muy cerca repito de la Ciudad de México ¿por qué se funda? ¿y quién lo funda? bueno pues una de las explicaciones a esta fundación tiene que ver con el sistema que se estableció inmediatamente después de la conquista que es la encomienda y que al igual que el hospital y al igual que muchas otras instituciones son instituciones de tradición castellano medieval entonces el modelo de encomienda era un modelo vigente durante la edad media en España que se aplicaba a los lugares de reconquista frente al avance musulmán no una vez reconquistado el lugar había que ocuparlo y que se hacía con aquellas poblaciones de origen musulmán que quedaban ahora bajo una autoridad real española pues también de esta forma se pretendía atraer a esos a esas poblaciones musulmanas a la religión católica entonces esto se hacía mediante sesión de territorios a un señor ¿no? a un señor encomendero o sea se les daba a estas poblaciones en encomienda pero no solamente a los a los pobladores sino también territorios ¿no? porque esta es una diferencia importante que va a haber con el modelo en la nueva España y las obligaciones que adquiría ese encomendero ese señor feudal por decirlo de alguna manera pues era amparar y defender a estas poblaciones ¿no? pero al mismo tiempo tenía el derecho de recibir un tributo de estas poblaciones a las que protegía y defendía pues este modelo se va a importar hacia la nueva España con la salvedad de que no se va a empeñar a un territorio sino a grupos de indios ¿no? y esto va a generar una presión un estira y afloje constante entre las autoridades reales y los conquistadores ¿no? porque los conquistadores en su momento lo que quieren es obtener un botín como recompensa por sus servicios prestados en la guerra de conquista y lo primero que encuentran antes de los yacimientos argentíferos o de la posibilidad de otros productos como plantas medicinales o este u otras materias primas pues la primera forma de sentirse favorecidos retroalimentados por la corona es a través del repartimiento ¿no? o sea convertirse ellos también en basal pero esto va en contra de los intereses centralistas de la monarquía por eso digo que va a haber un estira y afloja en esta época en la que el botín tanto de un lado de los encomenderos como del poder monárquico va a ser la población indígena ¿ok? y aquí va a entrar la justificación de la cura espiritual por parte de la corona ¿no? y esta se va a mostrar muy interesada por saber cuál es la situación de los indios en la Nueva España ¿no? ya tienen la experiencia previa que se vivió en las Antillas en donde prácticamente la población en pocos años fue aniquilada por el maltrato de los encomenderos y también por las constantes epidemias esa experiencia obviamente no querían que se repitiera en territorio nuevo hispano y no fue bien aceptada la encomienda de entrada si existió incluso en algún momento se toleró pero constantemente durante el siglo XVI va a tratar de erradicarse ¿no? el problema es que el poder real todavía no se afianza muy fuerte en la Nueva España todavía no están construidas las instituciones reales que van a dirigir el virreinato y esto va a crear vacíos de poder que van a aprovechar los encomenderos ¿no? no va a ser fácil implantar un orden desde la península en territorios tan alejados esto va a llevarse como lo he dicho mucho tiempo a través de la fundación de instituciones instituciones como la Inquisición como la Universidad como el Protomedicato ¿no? como propiamente el virreinato en forma ¿no? porque al principio entre 1521 y 1535 no hay un virrey funcionan un par de de audiencias que también van a estar muy metidas en el problema de la encomienda ¿no? y y va a ser la segunda audiencia la que va a intentar poner orden ¿no? esta audiencia que vamos a ver es muy importante porque ahí llega Vasco de Quiroga fundador del hospital de Santa Fe y lo que quiere hacer esta audiencia pues es corregir la plana la primera que sobre todo su presidente Nuño de Guzmán había hecho un desastre con las poblaciones indígenas ¿no? o sea toleró la encomienda sin atender las recomendaciones por parte de las autoridades reales que había ordenado visitas que había solicitado informes y que hacía constantemente daba consejos para que se tratara de preservar la población indígena y esa primera audiencia hizo oídos sordos ¿no? entonces dura muy poco en realidad un par de años y se nombra una segunda audiencia que también va a tener posiciones encontradas pero su presidente y las figuras que lo conforman que ya son gente formadas dentro de las corrientes humanistas ¿no? como Sebastián Ramírez de Fuenleal que está decidido a llevar a cabo las órdenes emanadas de la corona y que sabe que la responsabilidad de llevar a los indios hacia la verdadera religión corresponde al regio patronato que es esta sesión de derechos que hizo la santa sede que hizo Roma a la corona española y que implicaba no solo el cuidado de los indígenas sino también su correcta su correcta doctrina la correcta evangelización entonces el rey no podía delegar esa tarea a terceras personas como eran los encomenderos que además tenían fama porque ya habían llegado muchas noticias por ejemplo de 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 las casas del padre de las casas de cómo trataban los encomenderos a los indígenas entonces esa tarea no podía dejársele no podía dejarse en manos de estas personas que tenían esa fama además pues decía en esa segunda audiencia llega esta figura importante para la historia de los hospitales en la Nueva España y en general de las poblaciones indias todavía en Michoacán podemos ver reminiscencias de la de lo que fueron aquellas fundaciones hospitalarias de Vasco de Quiroga eh estudió en 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 la universidad de Salamanca eh les repito eh venía eh impregnado de estas corrientes renovadoras del renacimiento ¿no? en en Salamanca por ejemplo eh la llamada escuela de Salamanca ya había comenzado a cuestionar los procesos de conquista ¿no? eh a través de Francisco de Victoria que algunos consideran el padre de la política internacional ¿no? o del derecho internacional eh y que eh estaban tratando desde esa sede poner orden a un imperio que había crecido de manera eh desproporcional en los últimos en las últimas décadas ¿no? entonces eh lo primero que hace Vasco de Quiroga al llegar a la nueva España es darse cuenta de la situación de lo que le habían contado a él pues él toma nota en 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 cuanto llega a la nueva España entonces eh escribe un tratado que se llama información en derecho y esta es una de las impresiones que tiene en cómo los eh es desencomendado están tratando al indio ¿no? eh dice que los están llevando hacia la muerte mediante los servicios eh que no se les atiende correctamente en sus enfermedades y entonces él obviamente no se queda con esa imagen él trata de alguna forma de inventarla ¿no? y funda este hospital de Santa Fe muy cerca de la Ciudad de México eh no es un hospital no es un recinto amurallado cerrado como el resto de hospitales es un pueblo ¿no? la mejor definición que se ha hecho es el pueblo hospital es una comunidad en donde eh se va a intentar que eh los indios estén obviamente lejos del alcance de los encomenderos va a ser pues una reducción en donde van a tener cierta libertad en donde la política eh va a hacer que eh cada familia dentro de esta comunidad va a tener responsabilidades eh se basa en la casi reciente publicación de Tomás Moro la utopía y si eh se han hecho comparaciones entre las ideas utópicas de Tomás Moro y eh lo que hace Vasco de Quiroga en las afueras de la Ciudad de México y hay una coincidencia muy importante de hecho de hecho analizando las ordenanzas del hospital de Quiroga eh con la utopía Tomás Moro podemos encontrar eh ciertas diferencias obviamente por las adaptaciones que tienen que haber pero eh a grandes rasgos se está aplicando esta comunidad ideal ¿no? que eh había resurgido en el siglo XVI precisamente a raíz de los descubrimientos de estas comunidades indígenas que habían permanecido ajenas al eh a la corrupción y al al decaimiento moral de las sociedades europeas ¿no? que estaban ya lo dicen los propios misioneros pues corrompidas y que eh la nueva España ven en las poblaciones indias sociedades donde se puede llevar a cabo el ideal cristiano ¿no? sociedades cristianas que no están interesadas por eh eh el acaparamiento de bienes de oro ¿no? no les interesa ellos son felices viviendo al día son inocentes entonces ellos creen que encontraron tierra fértil para realizar estas sociedades utópicas obviamente basados en una tutela espiritual por parte de los españoles eh y eh dentro de esta sociedad dentro de esta comunidad pues se contempla incluso la existencia eso sí de un eh recinto dedicado a la atención a los enfermos es decir un hospital en el en el sentido estricto de la palabra de la época pero eh que iba a ser mantenido de manera conjunta por la comunidad e incluso era atendido por los propios miembros de la comunidad quienes se turnaban para cuidar a los enfermos dentro de este hospital que repito estaba al interior de esta comunidad este hospital funcionó prácticamente hasta final de la etapa virreinal cuando se consigue en teoría la supuesta igualdad entre los pobladores de de México ¿no? que entonces ya no es necesario mantener estas diferencias de atender poblaciones indígenas si ya somos ciudadanos iguales en teoría ¿no? y que eh y que estuvo basada estuvo regida por las reglas y ordenanzas por el gobierno de los hospitales de Santa Fe uno de los pocos documentos que han quedado como prueba fehaciente del funcionamiento de esas instituciones ¿no? uno de los problemas a los que nos enfrentamos constantemente cuando investigamos instituciones tan antiguas tan viejas es la carencia de fuentes documentales ¿no? entonces aquí por lo menos tenemos algunos reglas que se utilizaron para normar la vida dentro de estos hospitales y que bueno afortunadamente no es la única ¿no? hay otras fuentes normativas para hospitales pero para hospitales de indios están estas y otras que son para comunidades indígenas escritas por Fray Alonso Molina un franciscano que ahorita vamos a verlas también un poco bueno pues pasando al segundo caso está el hospital de San José los Naturales aquí vamos a dejar un tanto de lado ese orden social que habíamos visto que se estaba gestando en las afueras de estos hospitales aquí vamos a ir un poquito más al interior para mostrar el mestizaje cultural de los conocimientos que que traían españoles y los que tenían pobladores y es que estos hospitales funcionaron prácticamente como laboratorios sociales en donde se dio una gran cantidad de entrecruzamiento de conocimientos y el médico como era una de las finalidades no la única del hospital pues va a ser un muy notoria este hospital estaba situado no sé si conozcan el centro de la ciudad de México ubica en la torre latinoamericana bueno justo enfrente estaba del otro lado de 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 la torre latinoamericana por donde está una librería de fondo de cultura económica ahí estaba ese hospital que fue destruido en su totalidad para abrir lo que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas anteriormente antes de que se abría el eje se llama San Juan de Letrán el médico todavía tiene ese nombre ¿no? y aquí está representado como hace un momento también lo mencioné en este mapa hace mil cincuenta en el en el poniente de la ciudad en las afueras de la ciudad y que también va a ser un lugar muy importante para atraer a los indios que están renuentes a asistir al hospital hay varias referencias en las fuentes que dicen que los indios no querían entrar al hospital es una institución ajena completamente a su vida entonces ellos prefieren morir en en sus casas incluso en la calle que terminar sus días en estas instituciones no son completamente ajenas sin embargo también adentro de este hospital un lugar muy importante va a ser la capilla no de hecho es uno de los lugares más importantes no después de los de de las camas la capilla va a ser el lugar más importante no y desde ahí se dictaba se dictaba misa y desde ahí se evangelizaba y este fue un hospital general se atendía población que venía no sólo de los alrededores de la Ciudad México sino de otras partes del virreinato y que fue fundado a partir como pudieron ver en el mapa anterior está cerca del convento de San Francisco el convento de San Francisco estuvo construido donde ahora precisamente está la torre latinoamericana como les mencionaba hace un momento y que funcionó como una enfermería adyacente a dicho convento y que fundó el padre Pedro de Gante y que hacia 1553 había crecido tanto que se decidió ponerlo bajo patronato real y dotarlo de una renta para su mantenimiento entonces se inició la construcción del edificio fue el más grande de la ciudad 200 camas que para ese momento es un tamaño considerable y que también va a ser importante en los momentos de epidemia les comentaba al principio que durante el siglo XVI fueron los constantes la primera la imagen abajo a la derecha representa precisamente una de las tres grandes epidemias la primera de viruela de 1521 que también fue un factor importante en la caída del imperio mexica que diezmó a la población el propio Tlatuani Huitláhuac quien asume a la muerte Moctezuma cae presa de esta enfermedad y arriba al centro van a ver una imagen que hace referencia a la epidemia de 1576 otra de las más grandes y que es una de las mejores documentadas ¿no? de hecho tenemos relación de esta epidemia por parte de dos médicos bueno un cirujano y un médico que estuvieron en ese hospital durante la epidemia de 1576 y que justamente ellos trabajaron en el hospital real de naturales uno es el cirujano Alonso López de Hinojosos que fue incluso el mayordomo entiéndase administrador de este hospital durante 15 años y del otro lado está Francisco Hernández que fue el primer médico un emisario real enviado por la corona para investigar las posibilidades de las materias primas del mundo natural americano el rey ya tenía noticia de cuáles eran las posibilidades de la naturaleza americana y para eso envía un científico a investigar y catalogar esas sobre todo plantas medicinales y obviamente llega en 1571 se establece en el hospital real de naturales también está en Huastepec un centro importante y se dedica a investigar las plantas y sus efectos pero obviamente ellos no lo van a saber por sí solos van a contar con la colaboración de los indios sobre todo de los que ya han sido acunturizados y esto es muy importante porque uno lo hemos visto uno de los requisitos para entrar al hospital era estar era formar parte ya de las filas de la religión católica aquí hay una cita de lo que fue esa epidemia de 1576 incluso estuvo también presente según esta narración el doctor Juan de la Fuente que fue el primer catedrático de medicina en la Real Universidad de México y que se llevan a cabo por primera vez en la Nueva España dentro de este hospital autopsias con carácter científico no se sabe qué enfermedad está diezmando a la población indígena y entonces se ordenan una serie de anatomías como se les conocía las autopsias en la época y esta es una de las referencias pero hay otras de los autores que hemos visto anteriormente esto por ejemplo son citas de las obras de Francisco Hernández y Alonso López Dinojoso los autores que les mencionaba anteriormente y son tratamientos que ellos aplicaron basado ya en la experiencia previa que tenían en el hospital y Hernández en sus andanzas por de exploración por distintos lugares del virreinato y podemos ver que ya es una medicina completamente mestiza ¿no? utilizan tanto medicamentos que se traen de la península como sucedáneos y no solamente sucedáneos sucedáneos que están utilizándose en lugar de las plantas que no pueden llegar de España sino que se han descubierto plantas que tienen una potencia mucho mayor que las que se conocen en la península y que están constantemente verificando e informando sobre estos descubrimientos y aquí la epidemia 1576 da oportunidad para hacer eso ¿no? entonces por ejemplo aquí hablan del cuanenepili ¿no? o lengua de serpiente que es ya latinizado en la pasiflora incarnata ¿no? y dice cuáles son los usos que se le daban en casos tan drásticos como era a los enfermos de la epidemia 1576 ¿no? este es otro ejemplo y aquí me regreso un poquito en el tiempo a el texto que se conoce como el Códice de la Cruz Badiano y lo hago para hacer una comparación en cómo se ha pasado de un proceso de mestizaje o de un filtro cultural ¿no? aquí en el Códice de la Cruz Badiano es escrito por un par de indios educados en el colegio de Tlatelolco que había sido fundado en la década de los 30 por franciscanos y que se dedicó este colegio de Santa Cruz de Tlatelolco a educar a los hijos de la élite indígena que habían sido parte importante en la conquista ellos fungieron como aliados de los españoles durante la guerra de conquista y los españoles obviamente no se olvidaron de ellos entonces se crean algunas instituciones y aquí se educan algunos indios y aquí sale el primer texto médico como se conoce llamado Códice de la Cruz Badiano y que por ejemplo lo que hace es describir una serie de plantas y cuál es su aplicación en determinadas dolencias o enfermedades y entonces aquí este cuadro fue hecho por una alumna mía de maestría identificó el Axoyatl es un oyamel un árbol que crece prácticamente todo el continente americano y que el indio Juan de la Cruz perdón Juan Badiano y dice que se utiliza para los enfermos que han sido dejados por el torpeguino ventarron es decir los que se exponen a aires fríos y que Martín de la Cruz es un en ese momento ya un indígena ha entrado en años que probablemente vivió la conquista tiene información directa de cómo se utilizaba y probablemente sabía que las enfermedades causadas por enfriamiento estaban relacionadas con los llamados SECAME que eran ayudantes del dios Quetzalcóatl o de Hecatl que era el dios del viento y que normalmente se introducían en el cuerpo sobre todo al cruzar o permanecer al lado de cuerpos fríos como lagos o atravesar caminos y que estos vientos fríos se metían en el cuerpo y de alguna manera había que sacarlos por eso el que ha sido dejado por el torpeguino ventarrón pero aquí ya Martín de la Cruz lo está diciendo de otra manera es decir ya hay un primer proceso de aculturación y Francisco Hernández que como lo vimos un médico venido de Alcalá ya completamente diferente es la manera en que refiere el uso de esta de esta planta o de este árbol sirve para calmar el dolor para sacar el frío limpiar y purificar los grandes conductos del cuerpo es decir ella lo está haciendo desde una perspectiva de un médico galenista entonces en muy pocos años la cruz vadiano fue escrito en 1552 Francisco Hernández llega en 1571 se va en 1577 en menos de 30 años tenemos ya este proceso que se puede ver a través de esta sobra y para este tipo de proceso de aculturación pues no se lleva a cabo solo hemos visto que los indios del colegio de Santa Cruz ya han sido educados por frailes franciscanos Francisco Hernández pues es educado en una de las mejores facultades de medicina en ese momento del mundo y que Hernández por ejemplo durante la etapa que pasa en la Nueva España constantemente está consultando a los indios a través de lenguas o de traductores que tienen que decirle lo que saben acerca de las plantas sin embargo Hernández constantemente está quejándose de que los indios esconden información que no le quieren decir el uso de las plantas no sabemos en realidad que haya entendido él él venía de una cultura completamente diferente pero lo que sí sabemos es que para que los indios pertenecieran o entraran a la a la institución hospitalaria tenían que pasar también por ese centro cultural y aquí vemos la la referencia a Fray Alonso de Molina que también no son unas ordenanzas para el gobierno de los hospitales las que les comentaba hace un momento que también se han rescatado del siglo XVI y dice que los confrades de los hospitales tienen que buscar el consejo de las medicinas y las hierbas medicinales y advertía que se cometería gran pecado si meten a los brujos es decir a los malos médicos a los tienen que meter a los que son realmente guardianes de ese conocimiento y que no lo dice pero está implícito que tienen que ser buenos cristianos bueno ya vamos terminando estas son unas imágenes más actuales de lo que fue el hospital real de naturales excavaciones arqueológicas la de la derecha donde se aprecia la la excavación donde se ven distintos esqueletos pertenece a las obras de la construcción de la línea 8 del metro cuando se abrió se encontraba en este cementerio que perteneció al hospital real de naturales y del lado izquierdo pueden ver pues también restos arqueológicos y una imagen de cómo lucía el edificio un poco antes de ser destruido en la tercera década del siglo XX en conclusión pues bueno de momento tengo estas generales los hospitales en la Nueva España cumplían con una primigenia función de hospedería a lo largo de caminos y hemos visto que es una no la única pero que en la Nueva España fue retomada fungieron como centros de repoblación el caso de Santa Fe que era un lugar vacío me parece que es un ejemplo de lo que estoy diciendo obviamente la principal función que van a adoptar en el Nuevo Mundo es ser centros de evangelización atraer a las poblaciones indígenas para salvarlas para salvarles el alma que aparte de la naturaleza ecléctica con la que nacen en Europa pues al imponerse en el Nuevo Mundo pues se van a aglutinar otras tantas funciones como ya hemos visto y que en su interior pues se van a dar estos procesos interculturales ¿no? en torno a la salud y la enfermedad por ejemplo y sobre todo en el proceso de mestizaje de la medicina no es para hay una gran cantidad de hospitales como pudimos ver también muy al inicio que van a reflejar las necesidades sociales y las especializaciones y la diversidad cultural que hay en ese momento en el Reynado aquí les dejo unas referencias sobre unas ya clásicas otras más recientes sobre la historia de los hospitales aquí en la Nueva España y este con esto termino y agradezco su atención muchas gracias muchas gracias Gerardo por esta conferencia muy interesante que nos abre un escenario muy complejo ¿no? de lo que de las relaciones entre diferentes culturas en ese momento histórico que nos da mucho material para reflexionar seguir reflexionando sobre estos procesos como los llamas tú de misticación ¿no? de los saberes de las culturas tenemos tenemos aquí ya una pregunta que escribió en el chat Karina no sé si Karina quieres prender tú directamente el micrófono para hacer la pregunta en vivo claro muchas gracias bueno un día a todos y a todos este mucha si se escucha ¿verdad? sí pues muchas gracias por la por la presentación muy interesante tuvimos también la oportunidad de leer el texto que compartieron y bueno también como muy interesante la síntesis que ahí se se presenta hay como muchos datos que como bien menciona este habría que profundizar un poco más para para tener mayor conocimiento ¿no? de lo que representan los hospitales en este periodo histórico y bueno un poco hacia allá va mi pregunta también este yo escribía en el chat con lo que se mencionaba sobre los hospitales pero también su relación con la iglesia y bueno yo pensaba también con la escuela ¿no? con la escuela y con la universidad naciente en este momento si esta relación justo podría podríamos este a través de esta relación entre estas instituciones podríamos entender la construcción e imposición de la relación colonial entre la corona y los pueblos indígenas pero considero una relación que trasciende y persiste hasta nuestros días en estas tres instituciones se enfatiza la asimilación la conversión y la culturación aunque también estamos hablando de estos procesos de mestizaje en diferentes dimensiones en el conocimiento médico tal como lo es nuestra obra pero bueno un poco por ahí va a ser mi pregunta o reflexión ¿no? ¿cómo justo al acercarnos al conocimiento más puntual de lo que sucede con estas instituciones durante el periodo colonial y reinal pues justo vamos como dando cuenta de estas dinámicas que se van creando y que van pienso yo y cimentando como estas bases en la relación histórica entre los pueblos indígenas y lo que posteriormente también será el Estado en mi comentario gracias ¿contesto o hay otra pregunta? ¿sí? bueno este sí obviamente la relación que se está que establece el hospital o los hospitales con la sociedad pasa por este tipo de de lazos que establece con otras instituciones en este caso has mencionado dos la iglesia pero no hay una sola iglesia iglesia hay muchas ¿no? hay órdenes religiosas hay este obispos hay este el sentimiento general de de la gente que en ese momento es totalmente cristiano caritativo ¿no? no estamos ni en una beneficencia pública no estamos ni en un estado de de donde las instituciones de seguridad social están desarrolladas en donde las poblaciones en muchos sentidos están completamente abandonadas ¿no? en este momento no existe un un carácter de ciudadano no existen derechos sino súbditos ¿no? que lo que hacen es contribuir a la riqueza del monarca pero a su vez el monarca no está obligado a retribuir a los súbditos sino es a través de estas concesiones que lo vuelven a ver como un ser magnánimo que le tiene consideración a sus vasallos que los tutela pero que no está obligado es una estrategia por la cual el rey también de cierta manera trata de imponer su poder a través de estas sesiones de estas concesiones reales y que entonces la iglesia en sus diferentes versiones trata de solventar estos vacíos que están generados desde ese poder central así encontramos hospitales que son fundados precisamente por arzobispos que por ejemplo dependen de la catedral el caso por ejemplo del hospital de bubas fundados por fray juan de sumárraga en la década de los 30 es un claro ejemplo y dependía de completamente de la catedral metropolitana bueno de la catedral de méxico está dedicado a los enfermos de sífilis pero también como vimos hay hospitales fundados por órdenes religiosas y a veces también hay conflictos entre órdenes religiosas entre ellas mismas no es lo mismo el plan que tienen por ejemplo franciscanos para la evangelización que los planes que tienen los dominicos agustinos para la evangelización los franciscanos por ejemplo estaban a favor de una educación indígena pero no a los más iguales sino a las élites indígenas aquellas que habían sido aliadas estratégicas durante el proceso de conquista y también en el proceso de reconstrucción de la sociedad nuevo hispana en donde los caciques van a formar parte fundamental entonces ellos piensan en una educación de esta manera otros los agustinos que también abren hospitales los dominicos por ejemplo no quieren que los indígenas sean educados que se mantengan así para que sean mucho más dóciles entonces hay distintas iglesias y distintas formas y está obviamente la del rey a través del patronato real como había mencionado es una sesión que el papa le da al rey para hacerse cargo de las poblaciones indígenas y en ello va implícito su evangelización ¿no? de hecho aquí tiene que ver también la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados en el concilio ecuménico de Trento que se da a mediados del siglo dieciséis y que se imponen en la nueva España hacia mil quince ochenta y cinco con la realización del concilio del tercer concilio provincial mexicano es decir que las reglas semanales de Trento se tienen que adaptar a la realidad novohispana a través de este concilio ¿no? y que son los dictados reales que se sacaron de esta reunión de en donde se está reformando la iglesia católica entonces ahí ya pues tenemos una por eso yo decía al principio es que es muy complicado ¿no? es muy y eso es lo que hace interesante el estudio de los hospitales ¿no? que no se puede hasta el momento no hay como marcos generales para estudiarlos todavía o sea cada vez que te vas a un hospital es tanta la fragmentación que hay que cada uno tiene cierta especialización se han encontrado sí ciertas características que comparten algunos pero en sus funciones suelen ser a veces muy diferentes ¿no? entonces por ejemplo tenemos la 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 congregación de los Hipólito que es fundada en el en la segunda mitad del siglo XVI en la Ciudad de México con una red hospitalaria impresionante para la época que tiene fundados hospitales en el puerto Veracruz en Jalapa en Perote en Puebla en Ciudad de México intentó fundar uno en la isla de Cuba funcionó por poco tiempo en Oaxaca en Acapulco en el de Huastepec ¿no? y cuando nos adentramos un poco en quién fue el fundador de esta orden hospitalaria vamos a descubrir que fue Fray Bernardino Álvarez e indagando un poco en la vida de Fray Bernardino Álvarez nos damos cuenta más que un buen cristiano era un gran comerciante ¿no? entonces que tenía negocios hasta el Perú y entonces ¿a qué está respondiendo la fundación de esta orden hospitalaria que está prácticamente esparcida a los lados de los caminos más importantes para el tránsito de mercancías ¿no? pero si vamos a cada uno de los hospitales de esta gran red vamos a ver que tienen particularidades por los lugares en los que se establecen Veracruz lo mencionamos para la llegada de la flota llega la gente enferma después de un trayecto de varios meses en el océano Veracruz es considerado un lugar mal sano por los calores en donde las cosas se descomponen muy rápidamente no hay forma adecuada de conservarla de hecho por eso inmediatamente los pasajeros de Indias se trasladaban a Jalapa que es un lugar mucho más agradable climáticamente hablando para la estancia de estos recién llegados ¿no? y por eso ahí se fundó también un hospital el hospital del puerto es para la gente que no puede continuar en ese momento y que los enfermos que sí pueden ser trasladados van en esta red hospitalaria hasta llegar a la Ciudad de México que es el centro neurálgico de dicha red y que si de plano ya el enfermo no ha recuperado ¿a dónde se ha enviado? a Huastepec ¿no? en donde el conocimiento digo botánico entre comillas está muy avanzado para ese momento ¿no? en donde se están experimentando estas plantas medicinales en donde estuvo Francisco Hernández también en donde estuvo otro connotado escritor de un texto médico el ermitaño Gregorio López ¿no? que también dejó una historia de las plantas medicinales y que les digo desde épocas cristianas era un lugar en donde se hacían tenía además fama por la utilización de aguas termales todavía si van a la zona van a encontrar manantiales que son utilizados con esos fines entonces dentro de esta misma red hospitalaria vemos que cada uno de esos elementos que la conforman cada hospital tiene unas características diferentes ¿no? y ahora la relación por ejemplo con la universidad las facultades de medicina históricamente han estado relacionadas con los hospitales ¿no? y el caso de la Real Universidad de México no fue la excepción hemos visto que durante la epidemia de 1976 se dieron las primeras indagaciones científicas sobre la enfermedad de 1576 que fue conocida como cocolistri que en realidad nunca bueno se han lanzado hipótesis de qué enfermedad se trató pero desde una medicina contemporánea en la época imagínense no se sabía que enfermedad estaba causando la gran mortandad entre la población indígena aunque también se había afectado a la española en menor medida y para investigar qué estaba pasando el virrey manda al médico Francisco Hernández que en ese momento le toca estar aquí que haga una serie de disecciones anatómicas para saber qué es lo que está pasando y junta a los médicos y al parecer uno de los médicos que está ahí presente es el catedrático de la bueno todavía en ese momento no lo es porque la cátedra se funda dos años después pero está el futuro catedrático de la Real Universidad y también por referencias en los escritos en la época sabemos que el catedrático tuvo relación muy estrecha con otro personaje importante que ya no he mencionado que es Alonso López Dinojosos que fue el mayordomo del Hospital Real de Naturales y que conocía de primera mano la utilización de las plantas medicinales porque lo hemos visto estaba asentado en las páginas de su libro ¿no? Entonces se da este intercambio en donde los conocimientos indígenas pasan a través del mayordomo del Hospital Real de Naturales y este a su vez trabaja con el catedrático de medicina y lo que llama la atención por ejemplo también es que Alonso López Dinojosos dice en el hospital se están haciendo muchísimas independientemente de los casos emergentes como la epidemia que le tocó vivir se están haciendo muchísimas autopsias y él las describe ¿no? En ese momento la universidad no tenía no tiene anfiteatro y entonces ¿en dónde se llevan a cabo este tipo de de prácticas docentes prácticas anatómicas docentes en el hospital Real de Naturales? Entonces eso da pie para pensar que a pesar de que el hospital no está vinculado a la universidad oficialmente a través de esta relación que se da entre los miembros de estas dos corporaciones hay ese vínculo ¿no? Y que después ya en el siglo XVII cuando se establece un unos estatutos que van a regir la universidad por el resto de su existencia se dice que las prácticas anatómicas tienen que hacer en el hospital Real de Naturales ¿no? Y si tiene oportunidad de ir al hospital de Jesús dice ahí hay una placa que dice que se llevó a cabo por primera vez una anatomía o una autopsia de carácter docente en el siglo XVII en 1640 y no me acuerdo qué ¿no? pero eso es como muy bonito institucionalmente pero hemos visto que había cantidad enorme de y esto rompe un mito también ¿no? que en la época colonial y en la época medieval en Europa no se podían hacer este tipo de experimentaciones porque el cuerpo era considerado sagrado aquí se están haciendo al por mayor las autopsias ¿no? entonces y están vinculados el catedrático el primer catedrático como vimos en esta en este ejercicio que no sé no sé si sea ejercicio docente ¿no? pero también los hospitales por ejemplo el que existía en Salamanca era un lugar en donde los practicantes de medicina en donde los estudiantes de medicina iban a practicar con los enfermos ¿no? porque el hospital pertenecía propiamente a la universidad aquí en México eso no es posible la universidad no es tan grande como la de Salamanca pero sí establece ciertos vínculos con estos hospitales como hemos visto con el de Naturales y también con el de Jesús gracias Gerardo Cristel levantó la mano para hacer una pregunta Cristel ¿nos escuchas? ¿me escuchan? mi internet está terrible ¿ya? ahora sí ¿no? ok perfecto entonces sí muchas gracias doctor Carlo por darme la palabra y muchas gracias Gerardo por la exposición muy interesante muy específica yo solamente tengo dos preguntitas en relación con precisamente lo que acaba de comentar sobre el interés a medicina nuevo hispana y pues en lo que lo escuché en estas en esta presentación y en lo que leí que nos mandaron que leyéramos me surgió la duda de bueno vi que se han registrado varias varias veces y sobre todo específicamente en el códice cruz todo este conocimiento mestizo que se ha que se ha llevado a cabo pero le quería preguntar si tiene usted conocimiento de que hubo otro registro pero de parte de los sabios indígenas no no de los colonizadores sobre toda esta medicina nuevo hispana esa es la primera pregunta si los sabios indígenas estaban de acuerdo en compartir su conocimiento de su medicina tradicional o si fueron obligados a hacerlo muchas gracias las bueno el primer tratado médico que se escribe no se publica se escribe en la Nueva España es el con fines médicos no es el coice la cruz badiano sin embargo hay noticias sobre todo en Fray Bernardino de Sagún sobre el uso de plantas medicinales no es una de las obras a las que hay que recurrir cuando uno decide estudiar este tipo de aculturación las obras del padre de Sagún sin embargo no tiene es uno de los tantos intereses que trabaja Fray Bernardino Sagún a diferencia del de la cruz badiano que si está enfocado en el interés propiamente médico otra fuente es la que ya también mencioné que es Francisco Hernández que a pesar de que no se conoce su obra completa que por desgracia gran parte de ella se perdió en un incendio en el incendio del escorial de 1671 no recuerdo cuando fue bueno un gran incendio del escorial pero que se recopiló cierta información de esas obras y Hernández fue dejando otras es que se conocen también los usos de esas plantas y es a través precisamente de Hernández que sabemos a veces cuál era el actuar de los indígenas él muchas veces se siente engañado se siente defraudado se siente desilusionado por la escasa cooperación que siente por parte de los indígenas además él nunca llega a dominar la lengua náhuatl entonces constantemente tiene que hacer uso de traductores y en realidad no sabemos qué proceso de intercambio sucedió en este mecanismo a través de la traducción por ejemplo él describe una planta no me viene a la mente ahorita ninguna en específico pero le da características acorde a la teoría hipocrático galénica en donde las plantas tienen ciertas características no solo físicas sino también de de calor de sequedad de humedad de frialdad y él las va catalogando así porque esos son los parámetros en los que se ha educado y por ejemplo aquí entra en contradicción con la manera en que se separaban las plantas en el mundo prehispánico que también existen los conceptos de frío caliente al igual que en la en la medicina galénica pero que no tienen los mismos parámetros para saber en qué lugar colocar a una u otra planta entonces a veces cuando él descubre que una planta ha sido para una enfermedad de naturaleza caliente la en teoría la plata tiene que ser fría ¿no? porque se utilizan los contrarios esa es una lógica que se utilizan la medicina pero que cuando le pide explicación a los indígenas dicen que esa planta es de naturaleza caliente ¿no? entonces aquí entran esas confusiones dice que no puede ser que si cura una enfermedad fría entonces la planta es de naturaleza caliente o viceversa ¿no? pero los conceptos de frío caliente son diferentes en una y otra cultura ¿no? pero ahí surge este tipo de confusiones el códice de la Cruz Badiano por ejemplo que es el primer tratado muchas veces se ha dicho que muestra la medicina náhuatl tal como era antes de la llegada de los españoles porque está escrita por el indio Martín de la Cruz en náhuatl y está traducida por Juan Badiano ambos son indígenas uno Martín de la Cruz del mismo barrio de Tlatelolco en donde está el colegio y Juan Badiano indio xochimilca que ha aprendido latín entonces él hace la traducción del náhuatl al latín de este códice y este y dicen bueno pues son indios supongo suponemos que lo que nos están diciendo es como se utilizaban las plantas y que responden directamente a a su naturaleza de indígenas pero hemos visto que ambos están educados o sea un indio traduciendo al latín inimaginable en el mundo prehispánico ¿no? un indio escribiendo un librillo no existían los libros existían los códices entonces están haciéndolo ya dentro de una cultura completamente ajena ¿no? además este códice fue una orden que recibió el rector del colegio por parte del hijo del virrey Antonio de Mendoza Francisco de Mendoza ¿no? Francisco de Mendoza como hijo de papi pues va a recibir ciertas concesiones comerciales y entre ellas está la el comercio de plantas medicinales ¿no? entonces claro es una obra que se escribe por parte de él para mostrar está a punto de partir a la península la riqueza natural y por lo tanto el recibir una concesión comercial a través de la utilización de plantas medicinales ¿no? está vinculado a otro gran comerciante de la época otro médico que escribió obras fundamentales para el conocimiento de las plantas medicinales salvo con la excepción que este médico llamado Nicolás Monarde nunca puso un pie en América siempre desde Sevilla que era el lugar donde llegaban las grandes embarcaciones escribía sobre lo que le contaban de cómo se utilizaban esas plantas ¿no? entonces el codice de la cruz vadián no puede considerarse como puramente indígena y además si se hace un análisis de su estructura sigue al pie de la letra la estructura de los tratados anatómicos del renacimiento ¿no? aunque no tenga una representación del cuerpo humano la representación si existe del cuerpo humano en el libro no físicamente pero suena su contenido porque describe las enfermedades de la cabeza a los pies o las enfermedades las enfermedades que va tratando el codice y eso es un esquema completamente renacentista empieza por las enfermedades de la cabeza pasa a los de un tronco y así ¿no? entonces ahí vemos que indígena es solo que se escribió en nahuatl y se están utilizando plantas medicinales el resto responde a otros sin interés gracias Gerardo Ana adelante gracias para comentarles una pregunta que aparece aquí en nuestro chat de YouTube bueno Betty Peralta te manda muchos saludos y Juan Carlos Guerrero pregunta ¿cómo contrasta este tratamiento del tema en la Nueva España con lo sucedido en el trato de los ingleses a los pueblos de los actuales Estados Unidos? eso pregunta por acá en el caso de las plantas medicinales no lo sé no no he indagado el caso de de los naturales o indígenas de Norteamérica porque prácticamente los ingleses no los incorporaron de cierta manera o sea ellos hicieron reducciones no estuvieron vinculados no se dieron estos procesos tan complejos en esa sociedad ¿no? entonces ahí sí hubo un mundo tajantemente dividido ¿no? a diferencia por ejemplo de la conquista que aquí inmediatamente hemos visto franciscanos y concomenderos a sus modos incorporaron a los indígenas a la vida ¿no? los trataron de aculturar independientemente de los resultados que se dieron pero los colonos ingleses no el modelo de colonización fue distinta ¿no? se establecían en las costas y de ahí empezaban poco a poco a comprar o a robar territorios cada vez más reduciendo a los indígenas reconociéndoles ciertos territorios desplazándolos pero jamás estableciendo este tipo de relaciones entre culturas ¿no? y por lo tanto creo que no puede haber estos ejemplos en en el caso de Norteamérica por ese simple hecho del modelo de colonización ¿no? si se dieron los desconozco Gerardo yo tengo una una pregunta este me ha llamado la atención cuando enseñaste la lámina donde estaba la cita de Fray Alonso de Molina no recuerdo exactamente la cita pero más o menos mencionaba que no había que dejar entrar en los hospitales a los brujos sino a los verdaderos sabios ¿no? bueno la primera pregunta también un poco para aclarar la cuestión porque no me queda claro es si que se entiende con estos dos conceptos ¿no? cuando se refiere a los verdaderos sabios ¿quiénes son? porque parece que son los que conocen las plantas medicinales pero entonces los brujos ¿quiénes son? ¿no? y entonces en este sentido si logro interpretar bien esta esta cita me parece que casi desde entonces ¿no? desde ese momento histórico tan importante y complejo parece que haya un interés por parte de la ciencia por así llamarla occidental la ciencia que viene del viejo mundo que es muy diferente naturalmente de la ciencia actual contemporánea pero que hay un interés que está dirigido a conocer solamente una parte del saber indígena o digamos está interesado a confiar solamente en las personas que son los verdaderos sabios que por lo que nos dijiste son los que están ya familiarizados con la religión cristiana y de de cierta forma de no considerar a los brujos ¿no? a los que probablemente llevan un conocimiento también espiritual diferente respecto a la religión cristiana ¿no? casi como un miedo ¿no? naturalmente en ese momento se podría considerar casi como un miedo religioso hacia otras formas de espiritualidad que como sabemos eran vistas ¿no? como formas malignas ¿no? infernales de ejercer la espiritualidad o incluso no formas de espiritualidad ¿no? no religiones pero digamos me parece que si mi interpretación es correcta ¿no? entre la distinción entre los verdaderos sabios de la distinción entre los verdaderos sabios y los y los brujos parece que casi hay una ¿cómo decirlo? casi una un continuum entre la percepción que los científicos de ese entonces los científicos formados según los criterios del viejo mundo tenían hacia los conocimientos indígenas y lo que todavía ocurre cuando a la hora de establecer o intentar establecer un diálogo epistémico actualmente entre los saberes así llamados tradicionales de las comunidades indígenas y el conocimiento científico donde hay una tendencia por parte de los científicos en concentrarse solamente sobre los aspectos prácticos dejando de lado toda la dimensión espiritual ¿no? de la de los conocimientos indígenas por supuesto también porque la ciencia no tiene probablemente todavía un marco digamos un marco de referencia paradigmático teórico para poder interpretar todo este armazón también ritual espiritual etcétera que conforma como sabemos los saberes tradicionales actuales contemporáneos de la comunidad indígena entonces quería preguntarte si bueno antes que nada si esta digamos relación paralelismo un poco así ¿no? ¿te parece algo que efectivamente se puede considerar como justificado y qué opinas y también esta cuestión si pudieras aclarar esta cuestión entre los verdaderos sabios y los brujos ¿qué diferencia hay? sí bueno empezando por la primera pregunta los verdaderos sabios y los brujos pues es sencillo los verdaderos sabios son aquellos que saben manejar plantas que saben la utilización pero que ya están cristianizados son los que tienen derecho a pasar a los los que ya se han despojado de todas esas prácticas culturales anteriores a la conquista pero esto es un engaño también porque en realidad nunca se han desprendido simplemente cambiaron de forma al combinarse con el con la religión católica pues no van a desaparecer del todo y esto es lo interesante de la sociedad no hispana y es lo que hace referencia a Kuczynski que ya no sabemos que es español que es indígena que muchas de las cosas que conseguimos como indígena en realidad son ya combinaciones que se dieron y que como pervivieron entre los la población indígena pensamos que son tradiciones que vienen desde la época prehispánica en realidad son tradiciones que están formando a partir de este momento ¿no? por eso es muy engañoso por eso yo también decía el principio es muy complejo este este siglo precisamente porque una hay carencia de fuentes y dos estos entrecruzamientos en distintos niveles culturales pues nos dejan con la duda sobre ello ¿no? tan es así que no solamente van a estar involucrados los conocimientos médicos o terapéuticos españoles e indígenas sino también a veces llegan a tener influencia en una población más importante en número que la española es la africana y estos entran en rápido en rápido mestizaje con la población indígena al final les mostraba una foto del hospital real de naturales de esta excavación donde encontraron un cementerio pues bueno hicieron análisis osteopatológicos de esos restos encontrados ahí y oh sorpresa algunos pertenecían a gente de ascendencia africana que hacían africanos dentro de un hospital dedicado a población indígena en este mestizaje la los los conceptos se rompen muy fácilmente no y y esto obviamente también tiene que ver con esta separación de saberes lo que menciona el Códice de la Cruz Badiano es el mismo ejemplo a pesar de que son plantas indígenas pues se busca la utilidad inmediata de esas plantas despojándolas como vimos de todo el ambiente religioso cultural que traían consigo muchas de estas plantas por ejemplo no eran meramente la aplicación de ellas para remediar la enfermedad sino que estaban cargadas de ritualidad desde el momento en que se cortaban que se preparaban y que se aplicaban se hacían rituales alrededor de que es lo que sucede pues se despoja toda esta ritualidad anterior y se deja lo meramente práctico pero lo repito muchas veces esa ritualidad se disfraza de formas cristianas para pasar ese tamiz y esto es lo verdaderamente rico e impresionante de ese entrecruzamiento cultural entonces cuando uno va por ejemplo a a ciertos lugares por ejemplo al finalizar la época de lluvias en las faldas de los volcanes ponen en las puertas de las casas y en los autos una cruz hecha de una plantita llamada pericón es una característica por su flor amarilla y la gente tú le preguntas para qué pone eso dice que es para proteger la casa no se coloca en las vísperas del día de san miguel san miguel en la iconografía cristiana es el vencedor del demonio así se le representa y antes de que san miguel venza el demonio el demonio está solo y si tú no pones una cruz en la entrada de tu casa el demonio se puede meter pero ¿a quién está asociada la flor de pericón en el mundo prehispánico? a tlaloc al que provee de una buena cosecha que está finalizando la época de lluvias y que también tiene ciertos usos medicinales eso todo desaparece pero vemos que sigue persistiendo a pesar de ese intento todavía vayan a un pueblo de Morelos sobre todas las comunidades alrededor de los volcanes y esto todavía es posible verlo entonces sí se intenta pero sigue resistiendo cada vez es mucho más notorio pero gracias a estudios antropológicos por ejemplo uno de los más importantes el de Gonzalo Aguirre Beltrán no sé si lo conozcan el del proceso magia y medicina y magia el proceso de culturación pues vemos que estos que intentaban dejar fuera a los brujos que por ejemplo ingerían peyote para entrar en trance y hacer curaciones bueno pues después vamos a ver en casos inquisitoriales también padrecitos que le entraban al peyote para dirigir algunas ceremonias cristianas entonces el proceso fue también a la inversa el problema es que la mayoría de las fuentes están escritas desde un solo lado y cuentan lo que necesitaba contarse no lo que estaban haciendo realmente muchas gracias gerardo que interesante marion si muchas gracias super interesante todo esto yo imagino obviamente rescatar esta información de hace 500 años es como una labor como arqueológico no y tengo siempre tengo dudas de como meterle más detalle y bueno en el programa dos cosas uno los paralelismos con lo que está pasando ahorita en el debate en las universidades interculturales con los programas de salud intercultural de estos esfuerzos por combinar estas dos tradiciones médicas y las tensiones que suscitan y luego lo que mencionó carlo de la distinción entre el sabio y el brujo no ha ocurrido que algunos de los egresados de la carrera de salud intercultural de la universidad intercultural del estado de México por ejemplo los tachan de brujos no cuando quieren trabajar en la entonces han batallado mucho por comprobar que que si somos profesionistas que tenemos competencias médicas etcétera no entonces si se me hace muy interesante que es como un debate que lleva 500 años y que que no se resuelve no pero tenía una duda nada más de que tan común era este tipo de sincretismo de combinación o de diálogo de saberes médicos y también como tratar de entender en esa época o sea si en todos los hospitales intentaron incorporar técnicas o conocimientos locales de los indígenas o solo en algunos no primero era esa duda y lo otro que cuando tratamos de imaginar el tipo de medicina que hacían en ese momento de qué estamos hablando o sea qué podrían hacer por los enfermos de viruela de sampion por ejemplo o sea era con sanguijuelas o era qué técnicas tenían los que de la tradición europea no o si era realmente están ahí los tratamos de hidratar y tranquilizar mientras los evangelizamos no sé trato de imaginar más allá del cine lo que tú sabes de realmente lo que ocurría en esa época gracias sí pues los hospitales dedicados a la población indígena obviamente tuvieron que hacer demasiadas adecuaciones para dirigirse a esa población por ejemplo en el caso del hospital de naturales de la ciudad de México ustedes vieron la ubicación que les mostré en el mapa de 50 está a la orilla de un canal si uno sigue ese mapa que es una maravilla está en internet y lo puedes hacer del tamaño que quieras se llama el mapa de Uppsala van a dar cuenta que ese canal con sus bifurcaciones llega a un lugar sagrado que todavía es famoso por sus baños que es el Peñón de los Baños muy cerca del actual aeropuerto internacional Benito Juárez y que se caracteriza por los baños que eran también de uso medicinal de aguas que brotaban de ese peñón pues se llama el Peñón de los Baños y hubo baños públicos durante mucho tiempo ahí sobreviven algunos en el siglo XVIII cuando un investigador analiza los documentos pues se da cuenta que hay salidas de enfermos hacia el Peñón de los baños a través de estos canales como parte de su terapeuta los sacaban en embarcaciones y eran trasladados a darse baños hasta allá es una adecuación que que solamente se da aquí eso no puede suceder en Europa este en las costas por ejemplo se dan cuenta que la gente no quiere permanecer en los hospitales porque usan camas cuando están acostumbrados a dormir en hamacas un simple cambio hace que entonces permanezcan en el hospital no simplemente la postura para descansar para dormir y el uso de temazcales también está permitido en que es otro tema súper interesante porque el baño temazcal no sólo se utiliza con fines curativos es muy común que se utilicen sobre todo en los procesos de parto y posparto pero también después se van a volver un problema de salud pública cuando se populariza su uso y entonces ahí confluyen indios negros mestizos a beber y hacer grandes bacanales porque al lado se expendía pulque y esto causa un furor un enojo entre las autoridades que ve esos lugares como centros de disidencia social ¿no? entonces un método que servía para curar ciertas dolencias también se ve como un mal público en cierto momento ¿no? ¿y qué otra pregunta perdón Mario me habías hecho aparte de las adecuaciones no, nada más como de qué tipo de tratamientos conocían o hacían en ese momento sí, este mira la medicina no se conocía la teoría bacteriana no se conocían realmente los vectores de las enfermedades mucha de la terapéutica estaba dirigida a paliar la enfermedad de hecho una de las máximas del hipocratismo uno de los aforismos es que el cuerpo se cura solo solamente hay que ayudarlo a recuperarse ¿no? entonces no tenían la noción de una cura completa sino de ayuda al cuerpo pero antes de esa de llegar a esos extremos lo que puede hacer el hombre es tener una vida equilibrada para evitar la enfermedad como no se conocía la enfermedad desde esta perspectiva ya del siglo XX donde sabemos que se causa por agentes externos bueno la mayor hay otras que no si no son autoinmunes ya lo sabemos era mantener un correcto equilibrio en lo natural y en lo en lo moral y en lo social esto hacía que tú estuvieras en armonía con el entorno y esto evitaba que enfermaras ¿no? porque había enfermedades morales también ¿no? castigo por pecado enfermedades que eran resultado de esta desobediencia religiosa te castigaba a Dios ¿no? entonces la medicina hipocrático galénica más que enfocada a curar estaba enfocada a prevenir a través de la dietética y de guardar ciertas disposiciones para que no enfermaras sabía que el ambiente era aliado pero también podía ser muy agresivo si uno no se cuidaba y cuando se descubren algunas plantas aquí pues se dan cuenta que ayudan a la recuperación después a través de bueno ya de la medicina científica se descubren que si ciertas sustancias activas provenientes de estas plantas ayudan a la al organismo a recuperarse ¿no? de ciertas enfermedades y en general muchas otras plantas no solo las de aquí pero esa era la medicina con la que se contaba en la época ¿no? no era una medicina que intervenía ante la enfermedad sino que intervenía antes de la enfermedad y una vez presentaba la enfermedad trataba de ayudar al cuerpo a restablecer el equilibrio interno humoral pero también el equilibrio con los elementos del universo ¿no? con el mundo natural que lo rodeaba es un poco perdón Gerardo algo que digamos una forma de conocimiento que podemos encontrar también en muchas digamos medicinas populares puedo así decirlo ¿no? la idea de mantener un equilibrio del cuerpo para no enfermar ¿no? que todavía persiste en muchos contextos populares ¿no? muy bien este hay otras preguntas no sé si Ana llegó a otras preguntas de llegaron otras preguntas de allí en el chat de YouTube No ya no ya no tenemos yo quisiera hacer un un comentario bueno primero por supuesto agradecerle a a Gerardo siempre el el hacer estos recorridos por lo menos digamos a los que trabajamos en educación pues nos permite como creo yo poner distancia por decirlo así en el sentido de las comparaciones ¿no? y ponerlas también un poco en en perspectiva y lo lo decía yo un tanto por las por las preguntas que hemos que hemos hecho y la necesidad de situar ¿no? por ejemplo la cuestión del mestizaje no en el marco del estado nación ¿no? que tiene ciertas características y que en el marco de la identidad nuevo hispana pues tiene otras ¿no? aunque sí haya ciertos elementos también de de conexión cuando ahora tú decías ¿no? pues se se tuvieron que ir adaptando ¿no? o a las poblaciones indígenas siempre toca como ir adaptando estas cuestiones yo decía como también es cierto que esas esas ciertas prácticas de adaptación también si se mantienen algunas en el tiempo ¿no? entonces ir haciendo justo este ejercicio de 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 matiz ¿no? creo yo es es muy interesante o el pensamiento histórico nos permite hacer ese ese ejercicio de ir matizando de ir ubicando en detalles ¿no? por ejemplo también esto o lo que preguntaba Mario ¿no? sobre las sobre las universidades y si se le llamaba brujos en fin o sea ¿cómo cómo cómo se reorganiza digamos ¿no? a la luz de de estos fenómenos que suceden en el pasado y que de alguna manera nos nos conectan sí pero pero nos conectan de una manera no lineal que es lo que quiero decir ¿no? o no son causa-efecto por decirlo así ¿no? que yo creo que eso es también muy muy importante ponerlos sobre la mesa ¿no? porque justamente ahí es donde encontramos pues la complejidad o lo que tú ya bien decías ¿no? o sea yo no podría entender cómo se entiende en ese momento el diálogo intercultural porque tenía ciertos parámetros justo en el marco de una organización social y política colonial ¿no? que lo que ahora yo podría pensar que puede ser un diálogo intercultural aunque las relaciones de opresión en uno o en otro sistema de organización sean constantes por decirlo de alguna manera ¿no? entonces creo que creo que es muy muy valioso o eso da como como mucho para pensar ¿no? el pues justo ¿no? desde esta mirada histórica creo que justo la idea de cómo las epistemologías se han encontrado a lo largo de estos más de 500 años pues creo yo que lo más valioso es justo tratar de no entenderlas de manera causal ¿no? de manera lineal de manera a veces algorítmica ¿no? sobre lo que ha sucedido en el pasado y que eso nos prevenga justamente de ceder a la tentación de pues no sé justo de estos cánones históricos que entonces dicen bueno llegó la conquista y desaparecieron los indígenas ¿no? ya hay un corte histórico o incluso el hacer referencia a lo prehispánico cuando en concreto pues fue más bien la conquista a los nahuas que en ese momento era el imperio que estaba acá pero que en otros en otros espacios geográficos pues seguramente pasaron otras cosas a raíz de la conquista en fin como justamente ir complejizando ir problematizando estas visiones digamos que instalan como esta especie de corte histórico y que ya no existen los indígenas y entonces estudiamos solo a los indios en el pasado como un pasado muerto además en fin ¿no? todo esto que implica el canon nacionalista y yo un poco ahí quiero poner como el acento ¿no? o sea como estas reflexiones que tú nos planteas pues nos justo nos tienen que mover de esos cánones históricos que bueno que tuvieron su función social también ¿no? en un determinado momento histórico pero que pues es un buen momento justo para repensar y complejizar esos eventos y justo su forma en la que van cambiando y se van reorganizando ahora en el presente de manera compleja ¿no? Muchas gracias Gerardo Gracias Ana Laura Sí este bueno el estado nación mexicano pues sabemos que se gesta entre el siglo 19 y 20 ¿no? esa es la formación pero la naturaleza la las formas las costumbres se forman en este periodo virreinal cualquier tradición mexicana que le rasques la mayoría tiene raíces en estos periodos continuidades que a veces este este segmentación de la historia que utiliza el estado para explicar su existencia no toma en cuenta o los desaparece o los corta como si hubieran desaparecido de un día para otro bueno pues siguen presentes ¿no? lo interesante es saber de qué manera siguen presentes cómo siguen este perviviendo ese lejano mundo colonial en estos días a través de distintas manifestaciones ¿no? aquí hemos hablado de la medicina pero cualquier otra simplemente la cocina mexicana una de las catalogas como las más complejas del mundo ¿no? no es ni indígena ni es española es una combinación entonces este creo que sí hay que tener en cuenta estos marcos históricos para abordar temas de esta naturaleza como los que se están trayendo aquí a estas discusiones porque dan la pauta para hacer análisis de más exactos o bueno un poquito más complejos de lo que se intenta estudiar aquí ¿no? yo agradezco a los a los anfitriones en especial a Carlos a Mario a Laura la invitación a los alumnos que estuvieron presentes y a la gente que se conectó vía internet muchas gracias muchas gracias Gerardo también nosotros te agradecemos mucho agradecemos mucho también a las personas que están en youtube que asistieron a este evento que hicieron preguntas y pues nada más desearles un buen día y a la próxima gracias 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 por ver el video.